Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Nos encontramos en la sede del Hospital Regional de Encarnación, específicamente en el auditorio se está haciendo una intensa selección de pacientes en el marco del programa NIMA TNU Paraguay. Ustedes saben que es un programa que está haciendo cirugías plásticas, reconstrucidas gratuitas a la población que lo necesite. Justamente es muy importante y ya estamos aquí con el Fonsal de Salud de la EDI. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a la audiencia. Soy el abogado Carlos Villalueva, ya coordinador del sector del programa de salud y medioambiente de la entidad binacional Yaceretá. Y desde la entidad, bajo la directrice del director Nicanor Duarte Fruto, estamos apoyando a este programa NIMA TNU, encabezado por el doctor, con el apoyo del doctor Bruno Balmegi, que es el director del Senker, que son encargados de la cirugía reconstructiva, que consiste más en los casos del labio leporino, quemadura de pacientes, deformaciones congénitas. Y así, llegando a toda la gente, a todos los compatriotas que están con estas diferentes situaciones de cirugías que se están realizando ahora. ¿Cuántas personas ya llegaron? Entiendo que hasta las 17 horas tienen tiempo para llegar hoy. Sí, ayer estuvieron consultando 50 pacientes de diferentes distritos del departamento de Itapúa. Hoy, hasta ahora, hasta este momento, están anotados 50 pacientes más por el día de hoy. Y estaremos, yo creo que estaremos hasta las 6 y las 7, hasta que se acaben los 50 pacientes que están fichados hoy día también. ¿Y ya continúa hasta mañana? Continúa hasta mañana. Mañana estaría arrancando a las 7 y media de la mañana hasta el mediodía. Perfecto, que venga la gente. Una oportunidad también, porque son cirugías gratuitas que se van a poder tener acceso. Es un cambio de vida realmente. A veces nos acomplejamos por esa situación que pasamos, tal vez por esa cicatriz de quemadura o labio de poléporino. Una importante oportunidad. Totalmente. Es una brillante oportunidad. Estas cirugías en el sector privado son de alto costo, que están alrededor de los 20, 30 millones. En cambio, con este programa, con el apoyo de este programa, son totalmente gratuitas. Estamos ayudando a varias personas a escasos recursos. Este programa es un programa muy emblemático, un programa sensible, caritativo, que puedan ayudar y cambiarle la vida, así como dijo, a varias personas. Gracias, señor. Muy amable. Gracias a usted. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. que es casi imposible para ellos llegar a Asunción. Bueno, aprovechar entonces la presencia de ustedes, los padres, venir a enfrentar todos los desafíos posibles para llegar hasta aquí y ver la consulta. Claro, estamos con un tema normal, el tema del clima que nos ayuda un poquito, pero bueno, igual nosotros estamos acá firmes, vamos a estar el día de hoy, como les digo, a la tarde, el día de mañana también, para tratar de dar la solución y atender a todos los pacientes que llegan aquí, pues estar seguro que van a ser atendidos sí o sí. Perfecto, muchas gracias, doctor Sandoval, muy agradecida por este tiempo, y bueno, ya nos contó la cantidad de pacientes que está llegando, las patologías que él va seleccionando, y bueno, justamente para acceder a esta operación del programa Nymetro, aquí desde Encarnación, en el Auditorio del Hospital Regional, van a estar hasta las 17, 18 horas, más o menos el día de hoy, mañana también, así que se le invita a toda la gente que se anotó, bueno, a llegar hasta aquí, a acceder a la consulta con los profesionales, por sobre todo ser seleccionados para esta cirugía reconstructiva gratuita, que podrá acceder también a raíz de este programa. Esta información compartimos con seguidores, muchas gracias.